pasaba. En primer lugar Engains con Soy Libertad luego el rock de la patanal de las manos de Atahualpo luego Caravaca con el tema en negro, luego Es la noche y es la hora del señor Carlos Carranza, luego este cover de Gota, Día del Juicio luego Invictus, Llegando al Sol Besotes para Nancy de Invictus, para Martín de Gota para Carlitos Carranza para todos los chicos de Invictus para todos los chicos de Caravaca para Morlanga de Atahualpo y para todos los chicos de Engains vamos a ir con la agenda denme un minutito vamos a sacar la agendita que es la del mes de julio aquí la tengo repetimos obviamente que si cualquier banda que quiera estar cualquier banda que quiera poner en contacto conmigo para aparecer en la agenda y que lo estemos solo en el programa, tenemos que mandarme un whatsappito al 1554761602 y al toque está sonando, así como Zabalaje el día de hoy en un ratín, correcto saludos a la banda Zabalaje bien, sábado 21 de julio Audio Vudú se va a estar presentando en la Bestia Bar esto es en Soler 14 en Ramos Mejía a partir de las 22 horas el sábado 21 de julio también Delta Discos presenta Viajeros se le encuentra en el Nacional de Bandas de la Mando el señor Sebastián Berra Sirtúa en Casa Ro esto es en Juan Bajusto 1477 en Palermo a partir de las 20 horas sábado 21 también la gente de Nueva Demencial saludos al tío bonito se van a estar presentando en Zoom esto es en José C. Paz en Presidente Perón 49.82 a las 23 horas el sábado 21 también poco de la salida de la Blue Shard se van a estar presentando en Paseo a la Plaza a partir de las 12 de la noche 24 no ¿cuál es? el sábado 21 también la gente de Locomotor se va a estar presentando en Manabar entonces en Morón City en Bartolomé 7.91 a partir de las 23 horas también el sábado 21 la gente de Invictus se va a estar presentando en Puerto General San Martín en Santa Fe el domingo 22 la gente de Gaines besitos para Iván de Gaines en serio gracias por toda la buenísima onda hoy nene muchísimas gracias de verdad de verdad estoy en duda con vos vos sabés por qué van a estar en el estreno de Rocomental llevando la contra en Walken junto a Seven Rock besitos para Mati de Seven Rock se van a estar presentando en el Rock sí esto es en Niceto Vegas 55.42 en Palermo a partir de las 19 horas el jueves 26 posterior a mi cumple Claudito Bass se va a estar presentando en Alas Bar esto es en San Fernando en 3 de Febrero 117 a partir de las 22 horas el jueves 26 también la gente del Astronauta besitos para el Astronauta y para el Eito Salaber se van a estar presentando también en Casa Rock en Palermo en Jómez justo 14.77 a partir de las 23 horas y también el jueves 26 la gente de Sabalaje bienvenida a Honestidad Brutal se va a estar presentando en Barra 82 esto es en Pablo una es Ruta Nacional 197 y Trejo a partir de las 22 horas esa ha sido la agenda del mes de julio gente ahora como dije vamos a hacer la bienvenida a Sabalaje bienvenida a Honestidad Brutal gracias por el aguante gracias Charly vamos con el tema guerrero de Sabalaje luego vamos a ir con Bravura y el tema E Tuyo luego vamos a ir con el tema Locos de Coche Furgón y luego vamos a ir con Grupo Vintage y el tema a donde está la libertad gracias a todos de verdad por coparse con Honestidad Brutal Locuras Entra en tu mente como un virus y la salida no encontrás seca la boca con tu entorno si no salpicas sufrirán anda a saber que comen los ricos quizás quizás al creer nos cumplirán en fantaslos arrepentidos que el cielo blanco caerá quedamos siglos con el brillo y vas al vino de Tuyar anda a saber que comen los ricos quizás al creer nos cumplirán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer con todo esto que siento Si me lo voy a guardar De nada sirve confundirnos Con palabras complejas ¿Qué voy a hacer con todo esto que tengo? Si aún tengo mucho que dar Ya no me guardo, no me quiero guardar Tus caprichos no me van a callar La malicia, la salud De mi reloj La malicia, con las agujas De mi reloj ¡Venga, no! La malicia, la salud Ya no me dejo arrastrar Por la senda de la negatividad Hoy digo, basta Quiero salir A cumplir, a cumplir Todo lo que soñé La malicia, con las agujas De mi reloj La malicia, con las agujas La malicia, con las agujas La malicia, con las agujas Exclusivo Honestidad Brutal La malicia, con las agujas 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 Pudiste cambiar Ya se fue el dolor Y hay que perdonar Y te digo, basta El rincón Que la vida se va Tanto por hacer Y yo tirado acá Locos, estamos todos locos Todos locos, estamos todos locos Todos locos, estamos todos locos Todos locos, estamos todos locos Locos, locos, locos ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizá la tenga en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca No creo que nunca Nada hemos pasado tan mal No es posible Es imposible aguantar El otro día me quisieron matar Ametralladora Pa, 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 pa Yo solo quiero escapar Toda tu lucro intelectual No creo que nunca, sí que nunca No creo que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible aguantar No creo que nunca No creo que nunca No creo que nunca ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizá la tenga en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca No creo que nunca Daremos paso tan mal No es posible Es imposible Aguantar El otro día me quisieron matar A mi troncadora Pa, 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 pa Yo solo quiero escapar Toda tu locura interlapar No creo que nunca Sí que nunca No creo que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible Aguantar Aguantar Y así locuritas Pasaban las bandas nuevas Que se incorporan a la bestia En primer lugar Sabalaje con Guerrero Luego Me salió todo Bravura Con el tema Tuyo Mandamos un besito A Charly Desabalaje Y A Juancito Y Fede de Bravura Luego sonaba Cocho Fruón Con el tema Locos Besitos a Rodrigo Y a Kili Y luego Sonaba Grumintash Con el tema Dónde está la libertad Besitos para Marce Y para Ulises Saludos Ahora Vamos a ir Con Locomotor Y el tema Mujer Besitos para Pablito Rotera Y luego vamos a ir Con el tema Mersa Y el tema Guerreros Besitos para Diego de Mersa Gracias a ver Por coparse Con honestidad Brutal Radio Y luego de poquito Como quieren Una cosa Nos vamos a empezar A despedir Y sí Ya saben Cómo es esto gente Lo bueno Dura poco Hay que cuidar Lo que uno tiene Cuando tiene Al lado In situ Correcto Recuerden Mejor Una chiquita Y juguetona Que la gran de boba Donde Hay pelitos No hay delitos Ya lo saben Gracias de verdad A todos por coparse Y estar ahí Del otro lado Gracias a Lami de lo que está Que siempre está ahí Haciendo el aguante Saludos a todos A toda su banda Club Sí El Pruticlub El Oeste Saludos Aguante todo Pero aguante lo que está En el Oeste Y aguante Hay mucha gente No se escucha en esto Así que gracias De verdad Vamos a cerrar El programa Además De con Y estoy cósmico De verdad Marte Vamos 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 Se me cruzan Las dos pocas neuronas En todo el aire Que hay en mi cerebro Claro Además de conversa Vamos a cerrar El programa Del día de hoy Con Narto Y con el Nemoseri Gracias de verdad A todos por coparse Con el programa Los quiero locuritas Gracias por todas Las lindas palabras Que tienen día a día Conmigo Mañana el playlist Los dejo descansar De mi voz de pito Estamos el día jueves Rompiéndole los oídos De vuelta Y todo Aguanten la música Gracias de verdad Por estar Los quiero Los amo A todos Besitos A todos Hoy Mujer Caminé por la ciudad Sin pensar en vos Sin pensar en vos Hoy Mujer Pierdo el tiempo Por ahí En la locura de Olvidarte ¿Qué voy a hacer? Si en la noche Tu rostro aparece ¿Qué voy a hacer? Si al dormirme Tu imagen Regresa Hoy Mujer Caminé por la ciudad Sin pensar en vos Mujer ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Sabes que ya no puedes escapar? Que cada afán sin tuyo cobra vida al despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mil medidas Para hacerte saber Que estaré allí Que estaré allí Exclusivo honestidad brutal Hoy quiero saber quién soy En tus ojos me encontraré Llevas tanto de mí De la hora del ayer Contigo fácil será entender Sé, me enredaré en tu ser No sé bien cuántas veces creer Encontrarte y tan solo saber Qué hacer para volver a verte otra vez Sin ti No habría nada más 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 No, no es lo mismo el resplandor Sin miradas que entendemos tú y yo Que en mis cuentas te buscaré, te miraré Sabré que ya no puedo perder Sin ti no habría nada más Sin ti es así que a mí Deja cicatrices marcadas En mí hasta el fin Deja cicatrices marcadas Brutal Las bandas Under tienen su difusión Y todos los músicos pueden comunicarse a través de WhatsApp Con Colito Rock Blues Aquí donde no se tiene que pagar Aquí donde no hay filtros Aquí donde el under suena posta Te regalo una palabra sin amiento Sin motivo Te regalo una palabra sin conciencia ni sentido Te regalo una palabra sin infierno, sin olvido Inofensiva princesa El viento hoy te fui a buscar Me dijo el sol que aún te ama Y que te espera Sonar en el mar Sonar en el mar Sonar en el mar Sonar en el mar Te regalo una sombra en medio de la claridad Te regalo una sombra en medio de la claridad Me enseguece tanta luz en tu alma y en tus ojos Hoy quiero estar Te confío mis plegarias Si me puedes alumbrar El perdón en medio de la claridad Y aunque tú me puedes visitar Te regalo una sombra en medio de la claridad En medio de la claridad Para toda la claridad Solan el mar 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 Gracias por ver el video.